Gloria a Dios. Vamos a grabar la segunda parte y lo estoy haciendo así en cámara y no directamente en Facebook y en otros medios porque puedo mencionar alguna cosa que estos videos me lo pueden borrar, pero si lo hago en cámara lo puedo mandar por WhatsApp, lo puedo mandar por otros medios. El asunto es que esta palabra llegue al mundo, que esta palabra llegue al pueblo de Dios, que esta palabra llegue a la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Oh, Gloria a Dios, porque es vergonzoso, es triste lo que está pasando. El mundo cada día va de mal en peor porque el hombre se está enfocando más en las cosas que perecen, en las cosas que llaman a la atención al hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Pero de muchas cosas de estas que llaman a la atención, dijimos que muchas de ellas son naturales, son hermosas. Fue Dios que la creó, fue Dios que la hizo, pero hay muchas de ellas que traen muerte, traen desgracia, traen condenación. Cristo vive. Aleluya. Y sabes que hay muchos de estos mensajes que predicamos, que cuando suben a las redes, hay un enemigo silencioso. Wow, Dios mío, presta atención a esto. Siento la presencia de Dios. Hay un enemigo silencioso que está trabajando en el mundo espiritual de la tiniebla y son empresas, instituciones, fábricas de X producto que se venden a la sociedad. De lo cual hay muchos productos de eso, son sustancias. Que la persona la ingiere, la persona se la toma, se la come. Oh, gloria a Dios. La usa, que hace daño al cuerpo humano. Entonces, aleluya. Hay algo que está trabajando espiritualmente. Hay muchas empresas satánicas, muchas, aleluya, instituciones, aleluya. Que trabajan para promover ciertos productos que tienen influencia demoníaca, satánica. Aleluya. Y tienen cierto aditivo, ciertos elementos. Aleluya. Que llama la atención a la persona y pone el deseo, la sensación. Aleluya. En la persona de tener la voluntad de ingerir, de comer. Alabán. Oh, Dios mío. Hay muchos que están escuchando, van a escuchar esto. Pero lo que le estoy hablando, Señor, me está metiendo en algo profundo. Entonces, el enemigo automáticamente, por medio de la ciencia, de los experimentos científicos, aún por medio de la misma alimentación, hay muchas cosas que están carcomiendo nuestro cerebro, nuestra neurona. Y el enemigo está haciendo un trabajo silencioso para así, de esta manera, hacer que el hombre se aleje de Dios, que el hombre no busque la presencia de Dios, usando mecanismos para producir ciertos videos dañinos, que el hombre nocivo a la sociedad, que son inmundicia, que son asquerosidad. Aleluya. Que son abominación. Cuando la Biblia habla de algo que es abominable, es algo repugnante, algo sucio. Oh, Shanao, Abba, Soa. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Entonces, hay muchos tipos de pecados y cosas que están ocurriendo, que cuando nosotros predicamos este mensaje, y la palabra le da en la cabeza al clavo. Oh, gloria a Dios. Entonces, estos mensajes que llegan de la Biblia, o que pueden llegar a personas que están experimentando, haciendo tales cosas, pueden afectar el crecimiento o el desarrollo de sus empresas, no voy a mencionar producto, ninguno, nombre de producto. Entonces, muchos de estos mensajes son borrados por algunas de las redes. Porque no le interesa que estos mensajes circulen, no le interesa que estos mensajes se muevan, que estos mensajes, alabanza, que estos mensajes corran. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es liberación. Y el enemigo silenciosamente está haciendo un trabajo en la sociedad y lo que quiere es atrapar la mente del ser humano para que se pierda. Porque Satanás es egoísta. Y como ya él está perdido, él lo que quiere es que tú te pierdas y te vayas juntamente con él. Vamos a un corte aquí. Vamos a otra parte. Vamos a otra parte.